para mostrarle miren esta fue la cintilla que tiramos ayer por ahí subí el vídeo de cómo le íbamos echando tierra para evitar que volara la cintilla que se la llevara al aire de esa forma fue que quedó bien de lo contrario pues ahorita salió un relajo en el film toda la cintilla movida volada para los lados miren todo perfecto y pues yo ahorita ya que se ya que se quitó el aire ya ahorita es otro día ya no hay aire está tranquilo el el tiempo ya venimos tirando aquí está y normal ya venimos tirando como normalmente lo hacemos y aquí va quedando va quedando este bien tiradito bien estiradito y todo bien raza lo que pasó en la mañana fue que llovió pero se pudo trabajar nada más aquí vamos tirando el tape o la cintilla todo bajo control raza nada más que chulada va quedando ha demorado ha demorado